¿Qué vientos onda me trajo a habitar tu país de horizontes? ¿Qué vientos onda me trajo a habitar tu país de horizonte? ¿Qué vientos onda me trajo a habitar tu país de horizontes? Se escucha cada lunes que la vida nos permite estar aquí junto a usted Le pertenece a Nahuel Joffre, a Ama Cuncai, en realidad la voz es de Nahuel Joffre Y tiene por título Corazón de Secano Hoy tenemos un programa muy lindo, al menos eso es lo que yo creo Hemos elegido a un escritor de la vecina provincia de San Luis Que en un ratito le vamos a contar de quién se trata Y alguna de sus obras y su gran trayectoria Pero vamos a estar, como les dije, hasta las 11 horas Aquí con este pequeño proyecto de expresiones de mi tierra Primero vamos a arrancar como corresponde con una tonada Y estamos en La Valle Entonces corresponde por allí que la escuchemos a ella, a la dama de Cuyo A Juanita Vera en su interpretación de Porque Usted Se Lo Merece El sol durmió entre el tupungato Cuando sienta por las noches El sonido de unas cuerdas Es que han llegado a su puerta Los amigos que lo quieren Demuestran que lo prefieren Al venirle a cantar Y entre afinar y afinar Con el bullicio que crece Le van armando un cogullo Porque Usted Se Lo Merece Y si acaso está dormido El tiempo no ha de borrar Lo que siente al despertar Cuando la guitarra suena Se le van todas las penas Y hasta el sueño se le quita El corazón se le quita Y la alegría florece Le van a cantar tonadas Porque Usted Se Lo Merece Los vas con celos que vivan El cogollo ha comenzado El cogollo ha comenzado A su puerta hemos llegado El cogollo ha comenzado Porque somos sus amigos Dios será el mejor testigo Que les digo la verdad Rindemos por la amistad Este día reverdecer Soy su amiga hasta la muerte Porque Ustedes lo merecen Tristes maderas Vidrios o sufrientes cerrajes Anillos, foscas piedras Caracoles marinos Lamentan en la noche Sus contrarios destinos Y buscan sus orígenes Extraños y salvajes Entonces Suben himnos ocultos Homenajes donde los mares Lloran Y sollozan los pinos Por humilladas mesas Y estantes anódidos Cruelmente separados De troncos y ramajes Y un motín de murmullos Eleva sus clamores De sospechosos y altos Graves aparadores Y de crujientes cómodas Y muebles taciturnos Y con el alba tímida Súbitamente callan Y de nuevo en las sombras En su lamento Estallan Y la palabra Inician con los ruidos Nocturnos Ruidos nocturnos Tiene por título Este poema Publicado en el libro El río de los años En 1964 Y es del escritor Villa Mercedino León Benarós Una estación terminal Un trote para alcanzarlo Una mochila de mano Un sol de media distancia Y mis últimas monedas Una llamada a tu casa Ya sé no me digas nada Porque no te pido nada O casi nada Solo pido que te subas a este viento Que sacude tu rutina y los esquemas Que despeina tu reloj de desconfianza Y revuelve tu cama Amaneciendo en otros veladores Corriendo para todos los costados De la ruta a las ciudades y los pueblos Pero en tu viaje Soy pasajero No que cuentes calendarios No que me laves la cara Si que sumes una silla A esa mesa en la mañana Ser un pasajero implica Andar de alforjas livianas Ya sé no me digas nada Porque no te pido nada O casi nada Solo pido que te subas a ese viento Que sacude tu rutina y los esquemas Que despeina tu reloj de desconfianza Y revuelve tu cama Amaneciendo en otros veladores Corriendo para todos los costados De las rutas, las ciudades y los pueblos Pero en tu viaje Soy pasajero 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 tiene por título esta bellísima canción De la autoría de Nahuel Joffre Y que integra creo que el segundo corte De su primer trabajo discográfico Como solista Que se llamó Canciones En cuyo vuelo fue presentado Hace ya más de dos años Y es tal vez uno de los temas Que lo acompañó en su gira Por Europa hace muy poquito A Nahuel Joffre El gatito Joffre Como por allí se lo conoce Que es de allí Del pago de San Carlos Es mendocino Es de cuyo Es nuestro León Benarós Nació en Villa Mercedes Provincia de San Luis Un 6 de febrero del año 1915 Fue un poeta Historiador Abogado Folclorista Crítico de arte Y pintor En la faz literaria Perteneció a la llamada Generación del 40 Nacido en el seno De una familia Zafaradí Procedente de Marruecos A corta edad Su familia dejó Su Villa Mercedes Natal Para vivir primero En Lomas de Zamora Cercano a Buenos Aires Luego en Eduardo Castec En la provincia De La Pampa Y luego en la ciudad De Mendoza Le gustaba la poesía Y la historia Y empezó a escribir Más o menos A la edad de 14 años Estando Ya en Buenos Aires A Criollo Mario Pereira Soy su cochero cantor Traigo el coche Lleno de cuecas Canciones Y que se yo Para Ronnie Vargas Les cantaremos los dos Una tonadita añeja Y un cogollo De mi rol Nos juntaremos un día Cantando cuecas por ahí Brindaremos por Mendoza San Luis, San Juan Los muchachos Y yo también Que caray A ver Cochero cuánto me cobra Por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobra Por llevarme hasta la casa De mi comadre Paulina Que vive en la Mérida No piense lo que me cobra Porque el chinón De con plaza Anda al carro Culacero Por captar Vinos y drapas Se me ha calentado El pico Y en mi San Pedro Me pagará Dime Que buenos de amigas A que ganitas No les va Para no Allí me iremos pegando A la que suelen parada Tortitas con chicharrón De aceituritas A los huesitos picantes Al límite En la pichada Con la otra Mi vida Que ven Dispense cochero amigo Diga si me lleva o no No me andes con medio Tero Diga tero Y se acabó Estando en peleco Estando en naranjo En seco Segundita mi vida Usted me lleva a coche Ella vive a 24 Usted me lleva a coche Ella vive a 24 Tiene varios chichos Matos de cuarto Bien Si hoy te gusta acompañarme No es tan larga En la pichada A 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 la pichada Y cantaremos Talagra Con algunos coballitos Y a dúo Si me acompaña A que gancho Amor romero De mi Otero Con la pichada Que le parece Cochero Palabra Cumplimentada Pa' que pronto La cama Y a tan Que dio Y ganar Con Red Y que no Sin Arraya Hasta la Palita Echar Por favor Con la pichada De mi Cochero de Plaza, escuchábamos de Los Trovadores de Cuyo, un clásico de los clásicos de aquí, de la provincia y de todo cuyo y del país y más también, por supuesto, quien no conoce este temita tan popular de Los Grandes Trovadores de Cuyo. Señores, 26 minutos han pasado de la hora 21, yo quería hacer una corrección, por allí en mi distracción, o en no pensar lo que digo, que está mal, dije que estamos hasta la hora 23, y no, está mal, estamos de 21 a 22 horas los días lunes en vivo a través de la 90.3. ¿Por qué repito esto si usted dice, bueno, si lo estamos escuchando ahora, ¿para qué lo dicen? Porque después el programa lo grabamos, en realidad lo grabamos en el momento y después lo subimos a un canal de YouTube para que usted pueda escucharlo después, si se lo perdió, si lo quiere volver a escuchar o si se lo quiere recomendar a alguien. Entonces sepa que estamos los días lunes de 21 a 22 horas con Expresiones de mi Tierra a través de la FM 90.3 Aires Lavallinos ubicados aquí en el departamento de la Valle de la Bella Provincia de Mendoza. León Benarós estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde obtuvo en el año 1942 su título de abogado y en el año 1952 fue designado Profesor de Historia del Arte del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. También tiene inclinación por la pintura como delicado dibujante de la flora nacional. Verdadero apasionado de la música nativa, se destacó por sus canciones testimoniales como El Chacho, Viva Güemes, así como las que tienen por tema a otros caudillos. Como letrista, tiene alrededor de 250 obras registradas en Sadaic, entre las cuales 64 llevan música del maestro Carlos Gustavino. Lejos del silencio, te vuelvo ahí. Encuentrar, llevas en tus cuerdas toda mi verdad. Siempre es el motivo, siempre es la ocasión, en cualquier ventana acompañas mi voz. La luna en la noche se ha puesto a bailar, las estrellas cantan con mi guitarrear. Caja musiquera, no calles tu voz, déjame escucharte hasta que salga el sur. Y los bailarines del zapatear, al compás del bombo con su golpetear. Una dama es buena, basta la mitad, llenando los vasos hasta desbordar. Ya se hizo de día, comenzó a aclarar, ya está listo el fuego, ahora quién lo va a azar. Caja musiquera revienta tu voz, déjame escucharte hasta que salga el sur. Caja musiquera tiene por título este tema, interpretado por su propio autor, por Pablo Luján, quien editó un disco, su primer trabajo discográfico, si yo no me equivoco, en el año 2013, se llamó Redondita Ilusión, lo presentó en la vecina provincia de San Luis primero, luego anduvo por diferentes escenarios, hasta poder presentarlo aquí en Mendoza, en el escenario mayor de los mendocinos, que es el Teatro Independencia. Ese fue el primero de varios discos más que pudo editar este cantautor, Lavallino, es de aquí, vecino nuestro, de Mendoza, justamente como les dije, Redondita Ilusión, el disco al cual pertenecía este tema, que se llamó Caja musiquera. 31 minutos nos separan de la hora 21, en este lunes 29 de julio del año 2019, y vamos a continuar con expresiones de mi tierra. De cumbre es la sangre. Dioses callados, huéspedes dichosos, trofeos, enterrados homenajes, desde sus días altos y salvajes, al sol se orientan, de su beso ansiosos. Ramos les dan los días misteriosos, y una embriaguez total, en verde encaje. Les cuelga de los vívidos ramajes, flores de perfección, frutos hermosos. Felices ellos, pues que su porfía de cárcel vertical, en las serenas tardes, es fiel al rito de su día. Pero yo, extraño de hábitos y penas, qué luz he de poder decir que es mía, inmóvil de presagios y cadenas. Los árboles tiene por título este bello poema, de la autoría de León Benarós, por supuesto publicado en El Río de los Años, en 1964. Música Música Sé que tan solo el rigor, has dedicado a mi suerte, ha dedicado a mi suerte. Todo ha sido un padecer, desde que empecé a quererte, desde que empecé a quererte, que tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. tan solo el primer mirar, el amor se manifiesta, el amor se manifiesta, el amor se manifiesta. Música El querer no cuesta nada, olvidar es lo que cuesta, olvidar es lo que cuesta, tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. Alberto y pocha que vivan, retortuño en el camino, retortuño en el camino, donde siempre hay un cantor, en esas noches de amigos, en esas noches de amigos, tal vez un día, entre distancia y olvido, morirán las penas mías. Música Que viento sonda me trajo a habitar, tu país de horizonte, que viento sonda me trajo a habitar, tu país de horizonte, que sures me hicieron uraño, buscarme en tu norte. Que sures me hicieron uraño, buscarme en tu norte. Tal vez un día, lleva por título, esta bellísima tonada, de la autoría de Mario Bravo, interpretada por el dúo Nuevo Cuyo, teníamos el gusto de poder compartírselas aquí, en Expresiones de mi Tierra. Para aquellos que recién se suman, quiero contarles que Expresiones de mi Tierra, es un sencillo proyecto que solo busca la difusión de escritores, cantautores e intérpretes de la región de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja. Estamos siempre acompañados y tenemos el gusto, en realidad, de estar acompañados por la revista digital La Melesca, Historias de Cuyo, que está dirigida, fundada y dirigida por Aníbal Cuadros y Nicolás Sosa Bacarelli. Muchos de los temas que nosotros tocamos aquí los días lunes, sobre algún escritor, algún cantautor, algún músico, algún virtuoso aquí, del hacer cuyano, usted puede encontrar más información y muy confiable en www.lamelesca.com.ar Allí tiene todo dividido muy bien, entre las artes escénicas, la literatura, la música, muchísimas cosas de Cuyo muy importantes, muy interesantes y sobre todo confiables. Muchas veces nosotros buscamos algún tema en internet y no sabemos la fuente, no sabemos si realmente es lo que dice, si la fecha es certera de algo que sale o demás cosas. Sin embargo, aquí en www.lamelesca.com.ar los datos están certificados y son reales. Así que confíe y pase por allí. El primer libro de León Benarós fue publicado en el año 1943, Antiguas Ciudades de América se llamó. En 1962 junto a José Gobelo y Luis Soler Cañas tuvieron la idea de fundar la Academia Porteña del Lunfardo, que sigue viva y de la cual redactó sus estatutos y fue vicepresidente. Desde el año 1992 fue miembro titular de la Academia Nacional del Tango. De tantos reconocimientos que tuvo en su dilatada trayectoria, citaremos solo algunos. Premio por la trayectoria, Fondo Nacional de las Artes, Personalidad Emérita de la Cultura Argentina, Secretaría de Cultura en la Nación y Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura porteña. Colaboró en gran cantidad de revistas y diarios de nuestro país y del exterior. Sus libros, la mayoría de versos, fueron traducidos al alemán, al inglés y al francés. ¡Gracias! Voy contando muchas cosas que pasaron en mi ayer, encontré miles de historias que pensaba olvidé, son recuerdos que me envuelven que son parte de mi ser, espero que de algo sirva por si alguna vez me olvido. A mis queridos amigos, que fueron mi bendición. Espero que de algo sirva por si alguna vez me olvido. Música Aquellos vuelos perdidos que el cielo me regaló Las noches de José Casan nunca vieron el sol Las sonrisas van y vienen escuchando al corazón La guitarra me dio sueños y también me los quitó Me los quitó Siempre suerte para el juego y también para el amor Espero que de algo sirva por si alguna vez me olvido Por si alguna vez me olvido Tiene por título este tema que si no me equivoco es una chacarera o un aire de chacarera Algo así de la autoría de los chicos de A Destiempo Un grupo que lamentablemente ahora no está funcionando por así decirlo Ya los chicos ya se han separado, cada quien se llevó su carrera por otro lado Pero hubo un tiempo muy lindo en el que ellos pisaban muchos escenarios aquí en el departamento de la Valle Y en la provincia también Y llevaban su buena música y su voz Y era muy lindo Este tema perteneció, lo grabaron en realidad Con motivo de cumplirse tres años de la inauguración de la Casa de la Cultura Y se lanzó un trabajo discográfico que de diferentes artistas de aquí del departamento de la Valle Y cada uno pudo grabar dos temas Junto con los chicos de A Destiempo, si mal no me equivoco Estuvo también Amuray, estuvo El Ensamble, Domingo Camaya Y algunos otros artistas, al menos por ahora recuerdo nada más que a ellos Tenemos el material digital, pero bueno, nunca llegamos a tener la placa Fue como un boom, se repartió mucho y bueno, se quedaron cortos con eso Pero el material, por suerte, está y lo podemos difundir Señores, 43 minutos nos separan de la hora 21 hasta las 22 Continuamos con Expresiones de mi Tierra Hoy como protagonista, el escritor Villa Mercedino León Benaros León Benaros era un hombre cordial Interesado en cuanta experiencia le ofreciera la vida en sus matices cambiantes Como lo demostraba su permanente curiosidad cultural Poseía la gracia del encantamiento y nada era intrascendente para su joven capacidad de asombro Como abogado, huyó de los conflictos y el lugar de los papeles litigiosos Optó por emplearlo llenándolos de poesía y volcando su acentuada inclinación por la pintura Como delicado dibujante de la flora nacional Apasionado de la música, que además se autocalificaba guitarrero de zurda Criollísimo en su estilo y expresión, al punto de manifestarse payador y de los buenos De rima grácil y atractiva, recordaba con orgullo su contrapunto con el legendario Martín Castro ¡Gracias! 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 La ciudad, la tempestad, los autos en la avenida, el semáforo que en rojo está, botellas lleva a la crecida Monumento inmóvil gris que protege a las palomas despeinadas las personas Las palomas, el pelo y la humedad Las baldosas flojas, que ensucian la ropa, la esquina del café Tu foto en la pared Beso gris sobre la tierra, la ciudad se transparenta Desespera aquel que espera Que se calme la tormenta Las tipas y la alameda El paisaje en tono sepia Rebalzada Rebalzada va la sequía Y aquí, aquí, tu cara me hace sonreír Las baldosas flojas, que ensucian la ropa, la esquina del café, tu foto en la pared Las baldosas flojas, que ensucian la ropa, la esquina del café, tu foto en la pared El paisaje en tono sepia El paisaje en tono sepia Las tipas y la alameda El paisaje en tono sepia 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 fluye en creatividad y originalidad, el buen decir y la expresividad del dibujo y el color. El escritor villamercedino León Benarós dejó este mundo un 25 de agosto del año 2012. Dos caminos de tierra allá en Bermejo, dos caminos de tierra allá en Bermejo, a veces por la siesta pasarla vieron, a veces por la siesta pasarla vieron. Ladrando fuerte y fielo siguen los perros. Los besos de sus vinos llorar la hicieron. Se quejaba del peso la bicicleta, se quejaba del peso la bicicleta, y a veces de cabeza se iba la sella, y a veces de cabeza se iba la sella. Era la flor del pago con más espina. Todos allá le dicen la golondrina. La golondrina se llama este gatito que escuchábamos aquí, una pequeña introducción, de la autoría de Paula Néder. Si usted gusta pasar por, bueno, como le digo, hay muchísimo talento. Puede pasar por YouTube y colocar el nombre de alguno de los artistas que usted escuchó hoy. Nos gusta variarlo y poder poner al menos un tema de cada artista diferente durante todos los programas, para que usted pueda despertar alguna pequeña curiosidad, tal vez por el tono, por el escribir, por la música, y allí puede investigar un poquito más, tal es el caso de Paula Néder, que tiene unas obras maravillosas, Seba Garay, Pablo Luján, bueno, muchos de los artistas que pasaron hoy y que han pasado durante varios lunes aquí en Expresiones de mi Tierra. Siempre que nosotros subimos este programa al día siguiente, o a los varios días siguientes, promesas fáciles de romper, siempre citamos en el detalle, en la descripción del video, los temas que nosotros pasamos aquí, porque, bueno, es obvio que nos interesa que usted sepa su nombre, su autor, su intérprete, y tratamos de hacerlo correcto. Por allí, si algún dato no lo tenemos, preferimos no ponerlo que poner uno erróneo, para que esto no se vaya haciendo como un teléfono descompuesto, porque suele pasar. Y, bueno, usted puede buscar directamente ese tema, puede interesarse, lo que a usted le quede a mano. Lo mismo para aquellas personas que estén escuchando, aquellos artistas, si quieren difundir su material, este es el espacio para eso. Lo mismo que los escritores, han pasado por este programa diferentes escritores, hemos tenido el gusto de tenerla a Andrea Cerdas en varias ocasiones, y algunos otros, también algunos cantautores, bueno, mucho. Entonces, la idea es esa, simplemente poder difundir el material de cada escritor, cantautor e intérprete de este hermoso suelo cuyano. Señores, casi la hora, la hora, ¿qué iba a decir? Casi la hora 22. Ahí está, se me dio un cruce con los plurales. Casi la hora 22 en este lunes 29 de julio, no me acuerdo si le dije la fecha a lo largo del programa. Y nos vamos a despedir con este tema, interpretado por un grupo de jóvenes del distrito de 3 de mayo, del departamento de la Valle. Ellos son ariscos. Este tema es Si te vas, nos encontramos el próximo lunes. Es Erika Fredes, quien la habló Rubén Arriagada en Los Controles. Esto fue Expresiones de mi tierra. Y la mía más dura madera de vieja guitarra Si te vas, no puedo conocer la libertad. No me queda nada del camino por andar, solo tu mirada como el fuego apagará este frío. Si me faltas la mañana nunca llegará, el silencio truena como el mar en tempestad. Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar, si me faltas. Si te vas del sol, si te vas sin decir adiós y tanta claridad, será tan solo ilusión. Si no estás mi piel, jamás sentirá el calor y yo me encontraré sin más que la perdición. Si te vas del sol, si te vas al mar azul, no podrás crecer y nadie lo verá volver. No estás como ayer. Porque estás en mí, la historia podrá cambiar. Mi tiempo empezará a latir, mi vida así está. Si te vas, serán cien años más de soledad, si te quedas todo mi dolor se olvidará. Esta guerra nunca me dirás y volverás a mi lado. A mi lado. Nada más hermoso que soñarte junto a mí, porque tu presencia es el color para vivir. Es por eso que te pido no te alejes más, alma mía. Si te vas del sol, si te vas del sol, si te vas sin decir adiós y tanta claridad, será tan solo ilusión. Si no estás mi piel, jamás sentirá el calor y yo me encontraré sin más que la perdición. Si te vas del sol, si te vas del sol, si te vas al mar azul, no podrás crecer y nadie lo verá volver. Todas como ayer. Porque estás en mí, la historia podrá cambiar. Mi tiempo empezará a latir, mi vida así está. Si te vas del sol, si te vas del sol, si te vas. Si te vas del mar azul, no podrás crecer, ni nadie lo verá volver. Todas como ayer. Porque estás en mí, la historia podrá cambiar. Mi tiempo empezará a latir, mi vida así está. Gracias por ver el video